Aquí finaliza el horario de protección al susceptible. A partir de este momento, la permanencia de los mismos frente al televisor queda bajo la exclusiva responsabilidad de los señores padres y de las señoras madres. Todo lo que se diga o se insinúe debe ser interpretado con humor. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidos a Para Alquilar Balcones. 20 de noviembre. Hemos pasado este fin de semana. Hoy es lunes. Es oficial. Hay Argentina. Hay Argentina. No, ¿cómo Argentina, Sofía? No, no. Hay Argentina. Por ahora hay... Bueno, es cosa. Hay Argentina, que es un... Es... Bueno, pero no sea así. No me gusta. Pues claro, da mierda esa música. Pero esperemos un poco. Bueno, escuchenos. Bueno, no sé si es feriado o qué. La calle... Pero esa música está tranquila. La calle está muy tranquila. Yo no sé si es por el feriado. Sí, porque la gente todavía no entendió nada. Qué puede estar ocurriendo. Pero la Argentina está. Y está tranquila. No saques esa música. Y está tranquila. Y yo celebro. Han habido festejos, entiendo yo, también el día de ayer en paz. Que es un montón. Bueno, bien. Es por ahí, chicos. Chicas. ¿Chiques? ¿Vale? ¿Todavía se puede decir chiques? O sea... Hasta el día de diciembre se puede decir chiques. Bueno, unos días más. Usemos. Chiques, tranquilidad. Bueno, muy bien. Me hice unas barbaridades por acá. Bueno, acá estamos. Acá estamos. Che, quiero decir una cosa. Más de la cocina, de este envío. La gente de LJ Wine ya se copó para hacer un sorteo con nuestros televidentes. Así que espectáculo. Hay que hablar con la gente de Mostacholes. Y les damos un lindo combo. A modo de resarcimiento. Por bancarnos tanto tiempo, podría estar siendo. A modo de regalo. A modo de despedida. No lo sabemos. No, nada se sabe en esta Argentina de hoy. Pero bueno, está bueno. Darles un regalo a todos ustedes que están del otro lado. Vamos a... Hay que reconocer exactamente. Así que estaremos reconociéndolo con este hermoso regalo. No, no sé. Bueno, es para el televidente, ¿no? Es para la gente de acá que trabaja. Decían... Bueno, es menos si vienen pocos. Bueno, pero dicho esto. Entonces, vamos a ver cómo lo hacemos. Pero estaría bueno darles una mano a la gente de LJ Wine, que son siempre muy generosos. Hace una cosita con las cuentas de ellos. Y lo mismo con la gente de Mostacholes. Y hacemos algo lindo para despedir a todos nuestros televidentes en este año. Podría ser para allá llegando... ¿Llegamos nosotros a fin de año? ¿Hasta cuándo le pegamos nosotros? Bueno, paso a paso. Bueno, muy bien. Bueno, acá estamos. Le vamos a poner onda siempre. Siempre, siempre. No importa lo que ocurra. Bueno, ¿encontró cómo está? ¿Bien? ¿Exultante? ¿Feliz? Bueno. Bueno, muy bien, muy bien. Así que... Me dicen cosas que yo no puedo reproducir. ¿Están expectantes? Sí, 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 sí. ¿Cómo nuevo secretario de medios? Yo no soy secretario... ¿A dónde vamos no va a haber secretaría de medios? No va a haber, no va a haber. Bueno, muy bien. No, bueno, ya veríamos qué pasa. Bueno, muy bien. Nos ponemos en marcha, ¿quieren? Ah, pará. En el segundo bloque, análisis de lo que ha ocurrido, lo que nos ha dejado en las elecciones de ayer y lo que vendrá luego con especialistas, ¿no? Conmigo. Y lo que vendrá para adelante. ¿Quién lo sabe? Bueno, justamente los especialistas, con ellos hablamos. Eso será en el segundo bloque. Ahora sí, lo ponemos en marcha, como siempre, con las misceláneas del día, dale. Y si ayer domingo se le puso punto final a un proceso electoral de varios meses con una definición. A partir del 10 de diciembre, Javier Iley será presidente de la Argentina. Porque si hay algo que evidentemente nos gustan a los argentinos son las emociones fuertes. Tendremos alguna vez que hacernos cargo de que nos gusta la joda, nos gusta el tachín-tachín. Bueno, ¿nos gustan las emociones fuertes? Bueno, ahí va. Ahí va. Allá vamos. Fuertes, fuertes estuvieron también las acciones argentinas en Wall Street, donde subieron hasta el 42%, lo que no tuvo muchos cambios debido a que, con motivo, claro, del feriado no hubo operaciones en la cotización del dólar. Pero si tenés un verde, abrazalo más que a tu pibe. ¿Qué? Yo te diría que si tenés un verde... Es muchísimo. Cuídalo mucho. Cuídalo mucho. Esto es servicio. Lo que te estoy diciendo es servicio. Créeme. Mucho más después de que Sergio Massa en su discurso dijera que desde hoy la responsabilidad de dar garantías sobre el funcionamiento político, social y económico es del presidente electo. Y Alberto... ¿Cómo que Alberto? Fernández, ¿cómo que Alberto? Uno canoso de bigote que tiene un perro llamado Dylan. Vemos a un idiota que se escapó de su casa. ¿Qué tal? Bueno, no importa. ¿Dónde está Alberto? Entregaré la banda presidencial. Sí. Bueno, como sea, son muchos los argentinos y las argentinas que por estas horas se están preguntando. Y ahora... ¿Qué me miran? ¿Qué sé yo? ¿Qué sé yo? ¿Qué me miran? ¿Qué sé yo? Y a vos como el tipo que me puso en primera. Bueno, lo que sí podemos saber es que ya desde hoy, muy temprano, el presidente electo se estuvo haciendo cargo de las cuestiones que más nos preocupan a los argentinos. Hola, soy Javier Milei y bueno, si tengo que pedir un tema pido flowers de Milei Cirrus. ¿Eh? ¿Javier Milei era? Sí. ¿El presidente electo? Sí, sí, sí. Espera, espera, espera. Espera, espera, espera. Ponelo de vuelta. Hola, soy Javier Milei y bueno, si tengo que pedir un tema pido flowers de Milei Cirrus. The National Heart of Personnel and cervical and cervical tambor. Mirá vos. Sí, me temo. Mirá el presidente electo eligiendo el tema del desembargo. Bueno. Un diálogo. Un diálogo. Impactante, ¿no? Viste como lo dijo, ¿no? Milei Cirrus. Es Milei. Milei eligió la de Milei. No sé si es cierto, pero si lo ella hizo más que Alberto, ¿eh? Periotas. No, no le... Dale el piso, no se le pega así. Bueno, muy bien. Pero volviendo a la jornada... ¿Te llevarán café mañana, Alberto? Yo te digo, para ver que de café no sé si se lo llevan. Bueno, pero volviendo a la jornada de ayer, hay que decir que hubo muchas especulaciones en torno a la posibilidad de que haya un fraude electoral. Es más, se tejieron infinidad de teorías, pero ninguna como esta. Mirá, ahí lo vemos, atención. Fíjense bien, el aula, gente, se están fiscalizando. Acabamos de sacar un enano que había en el armario del aula cambiando las boletas. Yo te digo, espero que al menos le hayan dado una factura y una botella de agua. Pero claro, ¿sabés lo que es estar adentro del armario todo el día? Algo. No, una cosita. Por ahí todavía está adentro. ¿Lo sacaron? Sí, ya lo sacaron. Dicen, ya lo sacaron. Bueno. Bueno, bueno. Que le hubiera venido bien quedarse en el armario fue a este prófugo. Atención, que fue a votar y lo detuvieron. Ah, pará. Cuando se lo llevaban detenido, se fue al grito de aguante más. Esperemos que Sergio aunque sea le lleve puchos. Porque se puso la camiseta, ¿entendés? Prófugo fue a votar y se fue al grito de mínimo, Sergio, unos puchos a la cárcel. Lo tengo bastante memorizado igual. Por favor. Claro que la jornada electoral, no a todos, le pegó igual. Si no, mirá cómo le pegó al diseñador Santiago Artemis. Ya que se decide hoy el país, hay que tomarlo con mucho respeto, pero con mucho humor. It's just a joke. Así que voy vestido como abuela Jetta jugando al bingo. Granny. One, two, three, four. We don't know who to vote. I'm not going fucking anywhere. Five, six, seven, eight. Is it Massa or Millet? Yo prefiero que me discriminen antes de que me saquen los derechos para comprar y todo lo que es la parte tributaria. O sea, tipo, prefiero the economy first. You want to discriminate against me? Well, do it. I will fuck you anyways. Bang! Bueno, a mí se le encantó a la comunidad LGBT. LGBT. Es más, ya estarían pensando en que el lema de la marcha sea discriminados pero haciendo shopping. Prioridades. Prioridades. No, por favor. Prioridades. Buena, Ruso! ¿Califica como voto cantado esto o no? Bien, perfecto. Ah, ya había votado. Bueno, muy bien. Otra particularidad que dejó la jornada ayer fue que Victoria Villarroel se vio impedida de votar cuando lo tenía previsto debido a una protesta de organizaciones de derechos humanos. Así que luego, al momento de dialogar con la prensa, la ahora vicepresidente electa lanzó una llamativa comparación. ¿La cartera de Nunca Más lo considera una provocación? Lo considero parte de la democracia. A los que les preocupa es ellos que los demás no nos podamos expresar. Es la primera vez que la hija de un veterano de Malvinas, que la hija de un militar llega a ser vicepresidente. No sé qué les puede molestar cuando ellos han tenido hijos de terroristas y terroristas en cargos de gobierno. ¡Guau! A los que les molesta que llegue la libertad de expresión, a los que les molesta que la democracia implique incluirnos a todos, es a los violentos. No, 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 facho. A ver, contra, facho. Y en el medio de un jardín de infantes hacer pintadas de los 30.000 es como ir a un cementerio y pintar al oso Barney. ¿Qué? Y en el medio de un jardín de infantes hacer pintadas de los 30.000 es como ir a un cementerio y pintar al oso Barney. Barney, el dinosaurio. Sí, lo sé, lo sé. Mucha paja. Más desubicados no pueden estar. Realísimo que sabiendo tanto de dinosaurios Vicky le haya dicho oso Barney, te digo. Te quiero yo y tú a mí. Hermoso todo, bueno. Lindo. Maluda. Decía, realísimo cómo pensar que Citea García y Javier Lanari podían intercambiar ideas sobre lo ocurrido en el día de ayer de forma civilizada. Sin embargo, los productores del programa de Georgina lo pensaron. Por eso, con 90.000 pesos mi mamá no vive. Ni mi mamá ni muchos más. Eso es producto de un deterioro del Estado. Baración en dólares. Lo que te digo. No seas hipócrita. Los jubilados ganan menos de 100 dólares. Disculpame, ¿cómo te llamás vos? ¿Cómo te llamás? Javier. Javier, yo no te falto el respeto. No te falto el respeto, entonces no me faltas el respeto. No, bueno, no, no, no. No me faltas el respeto. Javier, en serio. Javier, Javier, te pido por favor, te pido por favor. No le faltas el respeto. Sí, sí. Vos le está diciendo lo que sí puede hablar. No seas hipócrita. No, pero no te puedo permitir que la trates así. ¿Sabés por qué? Si vas a hablar bien, sí, si no, te juro que te cierro el micrófono. Una amenaza. Una amenaza. Yo tampoco te estoy diciendo. Está hablando muy fuerte, me parece. Yo si te... Escucha. No te hagas la víctima. Epa, 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 un poquito más chirulo, ¿no? Yo si te... No, por favor, te pido, no seas violento. Bueno, pero que no me trate de violento tampoco. Yo si te... Pero es que lo está haciendo, te lo pido por favor. Yo si te... Te pido por favor. Yo si te... Si hablas bien... Perfecto. Fantástico. Con respeto, podemos hablar todos y todos podemos disentir. Me parece genial. ¿Puedo dar argumentos? Yo si te... Si hablas bien, sí. Perfecto. Esto como los chicos te tengo que tratar. Yo si... Estamos un poco belicosos, ¿no? Sí, sí, sí. Te digo definitivamente, ahora sí que se cerró la grieta, ¿eh? Eso, maludo. Quien sí charló civilizadamente con el flamante presidente electo fue el expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, quien anunció, sí, que viajará a la Argentina para asistir a la asunción de Javier Vileira. Presidente, ¿cómo está? Hola, Vileira. Gracias. Buenas tardes, bro. Parabéns, estoy muy feliz. Por favor. Felices. Por favor. Felices de más. Felicitaciones. Pa, 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 pa. Se tiene un trabajo muy grande por la frente. Como dice en la mensaje que se llama, el trabajo va para fuera de Argentina. ¿Você representa mucho para nosotros, democráticos, y somos amantes de la libertad. No lo creo. ¿Você representa para el Brasil mucha cosa, ¿sabes? Y tengo la certeza que todo lo que sea posible hacer para ustedes estaría a su disposición. Dejame que lo piense. Y tengo la certeza que Dios va a te iluminar, va a te proteger, y usted hará un buen gobierno para los bienes en nuestros países. No lo creo, Rick. Estoy casi torcendo para Argentina la próxima tercera contra el Brasil. Esto, si se ve en Brasil, mejor. Y ahí, digamos, si, Eduardo, para ti sería un honor enorme si viniera para las fusiones. El día de diciembre sería algo agumoso. Iremos. Iremos. Yo entendi. Gracias. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Adiós. 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 ¿Colsono no fue inhabilitado a ocho años por la justicia por abuso de poder político? Hasta acá, pistoles. Pa, 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 pa. Linda banda se está armando, ¿no? Sí. País y mariecas. País y mariecas. Pueden salir de jirafa por el mundo. Tengo que acuerdos. ¡Viva la libertad, carajo! Muy bien. Es más, ahora que reveló ser familiar de Javier Milei, pueden sumar a esta hermosísima banda del periodista de espectáculos, Rodrigo Lusich. Y, obvio, pasó algo. Pasito. Soy primo de Milei. ¿Eh? ¡No! Escuchen esto, porque esto hace bastante que lo tiene que contar y no sé por qué no lo contó antes. Estoy esperando este día. La madre de Milei se llama Alicia Lusich. Ajá. Croata, como toda mi familia. Ajá. Con la salvedad, que según, como pasaba con la mayoría de los inmigrantes, según la persona que te anotaba, te anotaba con una letra. ¿Ya terminó? Uno de mis primos, que hace todo el árbol genealógico, me hizo saber que somos parientes. a Rodrigo. De Uruguay. Él es Javier Milei Lusich y yo soy Rodrigo Lusich. Pérez. Pérez. Entonces, voy a decirte que soy pariente del presidente. Ahí están los padres. Como que se quieren subir todos, ¿no? Sí. Sí. Bueno, no sé, podría nombrarle una secretaría. La secretaría de boludeces y chimentos. Pero claro. Es tu momento, Rodri. Lo que no es una boludez es el arte del análisis político y obviamente frente a este resultado, bueno, cada uno tiene el suyo. Acá el de un humilde ciudadano y a pie. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Bien. Para mí que... ¿Qué piensas que debería ser mi ley? La primera medida. No sé, pero te quería decir que para mí más se hubiera ganado si los primeros días antes de Palotachi hubiera tomado menos merca. ¿Cómo? Te quería decir que para mí más se hubiera ganado si los primeros días antes de Palotachi hubiera tomado menos merca. ¿Eh? ¿Eh? Gracias, eh. A ver. Duro. Duro. Pero análisis... análisis político al fin. Quiero destacar otra vez la labor del cronista. Fijiendo demencia. Gracias. Una barbaridad. Gracias, gracias. Debo ser... No, vale todo, vale todo. Manda el tema del día, por favor. El tema del día. Javier Milei, claro, es el tema del día quien se convirtió en el flamante presidente de la Argentina. Y... Tiene razón. Ganó en su ley. Primeros datos, 55 con 95 a favor de Javier Milei. Claro, 55 con 95, 44 con 0,4. Por lo menos la tendencia ha escrutado casi el 87% de los votos. Madre... Ih-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I. Ya no. 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 ¡No te quiero escuchar más! ¡La provincia es unida de su gracia Córdoba! ¡Puto de mierda! ¡Vení! ¡Vení pelada de puto! ¡Vení! ¡Chao Gil! ¡Corteño, trono! Obviamente los resultados no son los que esperábamos y me he comunicado con Javier Milei para felicitarlo y para desearle suerte porque es el presidente que la mayoría de los argentinos eligió para los próximos cuatro años. ¡Más aboludo! ¡Pegarán los cinco euros en Twitter con toda la caca de Estado! Los argentinos eligieron otro camino y desde mañana la responsabilidad, la tarea de dar certezas de transmitirle garantías sobre el funcionamiento político, social y económico de la Argentina es responsabilidad del nuevo presidente, del presidente electo ¡Yo! Entiendo a aquellos que por ahí sientan desilusión, enojo en esta noche quiero contarles desde lo personal que hoy termino una etapa en mi vida política Andá, máquina, no, nadie te detiene ¿A vos te parece lo que pasó en el país? ¿En serio me preguntás? Amigos, derechos humanos, salud pública ¡No jodan con el pueblo! ¡No jodan con el pueblo! ¿Quién le ha votado un futuro y en serio votan a este? No tienen ni idea ¡Fátima Flor es la mujer! ¡Fátima Flor es la mujer! ¡Fátima Flor es la mujer! ¿Cuál, si no te gusta nada? ¡Sos una concha! Quiero presentar al presidente electo, Javier Miley! ¡Cuántas noches que recuerdo! ¡Fátima Flor es eterno! ¡Madrugadas misuradas! La mañana con rezagas, ¿cómo olvidarlas? ¡Presidente! 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 Dicen que viajando, se cortan, le dicen que va a ser... ¡Presidente, sí o no! Parece que sí. Buenas noches a todos, a todos los que están aquí presentes. A los que están en la calle, también festejando. No, no, no puedo ni hablar, te juro. ¡Estoy muy emocionada! Muchos hijos jóvenes, familias hemos visto. Hoy es una noche histórica para la Argentina. Muchas gracias a todos los que vinieron. Muchas gracias a todo lo que hicieron que esto fuera posible. Gracias a mi hermana Karina. ¡Claro! ¡Presidente! 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 Quiero decirle a todos los argentinos que hoy comienza el fin de la decadencia argentina. ¡Fuerza! Sabemos que hay gente que se va a resistir. Sabemos que hay gente que quiere mantener este sistema de privilegios para algunos y que empobrece a la mayoría de los argentinos. Al gobierno queremos pedirle que sea responsable, que entiendan que ha llegado una nueva Argentina y que actúen en consecuencia, que se hagan cargo de su responsabilidad hasta el final del mandato del 10 del 12. ¡Caray! A todos aquellos que nos están mirando desde afuera de la Argentina, quiero decirles que la Argentina va a volver a ocupar el lugar en el mundo que nunca debió haber perdido. ¡Presidente! 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 ¿Vos lo decís en serio eso? Quiero darle las gracias a todos. Y no podía terminar de otra manera. ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva! ¡Viva la libertad, carajo! ¿Ya terminó? ¡Vamos! ¡Presidente! Gracias. Gracias. Gracias por tanta grandeza. Gracias por tanta grandeza. ¿Mi ley? ¿León o Leona? ¿Eh? ¿León o Leona? Leona. ¿Qué significa para vos este triunfo de mi ley? Y para mí significa que si no me involucraba como ciudadana argentina, esto no iba a cambiar nunca. Y me dije, le quiero llevar una alegría a la gente, aunque sea con un disfraz. Y acá estamos. ¡Viva la libertad, carajo! El ciclo sin ti. Vamos, vamos, que vinimos de Morán haciendo la guanta hace más de dos años, San Miguel. Y lo vimos, presidente. Hoy tenemos presidente, chicos. Calma, 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 que no pande el cúnico. Todos mis movimientos están fríamente calculados. Hola, buenas noches. Hola. ¿Qué nombre? Camila. Por acá. Rocío. Uy, se hace falta. No, no, no puedo creer, la verdad. Recuerden que nuestro modelo está basado en el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, basado en el principio de no agresión y en defensa del derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad, cuyas instituciones son la propiedad privada. Bajate del púlpito, mamita. Bajate del púlpito. De una información vinculada a... Hay una versión de que Sergio Massa pediría licencia y dejaría que la transición la arregle Alberto Fernández y mi ley. ¡Caray! 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 ¿Y quién se hace cargo del vice? Economía. Y bueno, quedaría Rigo, que es el secretario de Hacienda, y Miguel Pese, que es el presidente del Banco Central. El enemigo de Massa. ¡Massa! ¿Qué tenés ahí en la mano? Yo tengo la solución. Esta es pago. Ya tenemos el futuro de nuestra Argentina, los dólares que ojalá tengamos. Un loco divino. Y los locos somos genios. Y podemos llevar adelante este país. ¡Por Dios! ¡Qué tipo boludo! ¡Un boludo! ¡Dios mío! Yo creo en mi ley. Mira, te digo la verdad. Esta camiseta me la puse hace 15 días y no me la saco. ¡Pero la puta madre, viejo! Pero me voy a sacar esta y me voy a poner esta. ¿Ves esta? ¿Sabés quién es? Sí, claro. Carlos Saúl Mene. Es un ciclo sin ti, que nos mueve a todos, y aunque estemos solos, debemos buscar hasta el encontro. Nuestro gran regalo, nuestro gran regalo, en el ciclo, el ciclo sin ti. No me voy a dormir una mierda. No me pienso ir a dormir cuando a ustedes se le canten las pelotas. Me voy a dormir cuando a mí se me antoja. Anda para allá. ¡No sé qué decir! ¡No sé qué decir! ¡No, no, no, por favor! ¡Pero no llores! ¡Hacias igual! ¡Migá, beso enorme! ¡Gracias, mi amor! ¡Vale, decí que apure, viejo, que apure! ¡Dale, no! ¡Me puedo quedar toda la noche! Bien, hasta ahí entonces el informe que es la cuenta de parte de lo ocurrido en el día de ayer, finalmente, bueno, esto que decíamos, ¿no? Un proceso electoral muy largo, muy denso también, por muchos momentos ha terminado, ha llegado a su fin, con una sorpresa para la argentina, que es que Javier Milei llegó a la presidencia de la nación. Pero nada más, y nada menos, y confirmando además que este ser, lo que toca, yo no, pero todo lo que toca, arriba, 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 arriba como la tarifa, arriba, arriba, como la napa, arriba, arriba, bueno, muy bien, bueno, qué va a hacer, es lo que va a hacer, vamos, 16 millones de impresiones. Ahí era una pausa, tras ella analizamos esto que ha ocurrido con Carlos O'Jara, el consultor político, claro, especialista en la materia, que nos va a, bueno, ilustrar en la Argentina que termina y en la Argentina que viene. Tras la pausa. Continuamos en Paraguay y Larroalcones, habemos bonus truck, atención, nos quedaron afuera un par de perlitas, claro, de ayer, así que no queríamos dejar afuera a dos estrellas de Hollywood que también emitieron su voto. Bonus truck. Guille, ya sabes que es habitual aquí en Argentina que la gente se disfrace. ¿Qué hacemos? ¿Miramos el monitor? Ay, 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 ay. ¿Cómo votó el Targa y de arena? Este en Córdoba, votó en Córdoba. Cucheras. Pero mucha gente se quejaba en redes de que, bueno, tiene que certificar su identidad. Pero que se chupa una p***, así de una. ¿Qué sabes quién es adentro? Tenés razón, no lo había pensado. En redes, mucha gente lo decía, pero bueno, disfraces. Mirá, mirá, el otro, el otro. El otro es... Vení, vení, vení que te hago un pete. Es mortal, el operativo de disfraz que han hecho para ir a votar. Tremendo. Atención con esto. Aquí no se entrena para ser piadoso. Si un hombre se enfrenta, no merece piedad. El enemigo no merece piedad. Excelente, hermano. Ay, me conocía, ¿cómo quieres sacar el p***? ¡Sáquenle! Viejos meados. Mirá, tengo que te saco, mirá. Ya que se me deja. Estoy mimosa y quiero jugar. Mirá, ¿eh? Hacete, hacete la p***, por favor, te lo pido. ¿Cómo sos? Sos oficioso, ¿eh? Hacéle una p***, hacéle una p***. Tire, tire la p***. A ver, dale. No, eso habla mal. Excelente, la gente que le pone todo, ¿eh? Cuando va a votar. Iba a decir que me imaginaba quién había votado Darth Vader. Cuando me enteré que eran en Córdoba, confirmé. Bueno, muy bien. Olvidé, que el sur es una p***, pero tenés que correr. ¡Eso es tu padre! ¡Eso es tu padre! Atención con esto Es una mujer totalmente desquiciada, una sociópata Una mujer se desnudó y comenzó a atacar personas que se encontraban en el aeropuerto Arturo Merino Benítez en Santiago, Chile Recordemos siempre que el pueblo chino siempre tiene que estar ordenado porque si se desordena se cae para el Pacífico En el videoclip que fue difundido en redes sociales se puede apreciar a una mujer caminando en la terminal aérea completamente desnuda Cuando de la nada comenzó a venir a los presentes, entre ellos a una mujer que se encontraba en la zona que tomó del cabello y tiró al piso De acuerdo con las autoridades la mujer se encontraba bajo los efectos de alcohol y drogas Después de un tiempo la policía logró detenerla, sin embargo alcanzó a golpear a uno de los uniformados Internautas lamentaron el estado de la implicada y reprobaron que ninguna persona intentara cubrirla Mientras que otros comentaron que debido a la agresividad de la mujer fue difícil acercarse a ella Pero cómo estaba esa chica, chicos Está para jugar un rato Tremendo, no sabemos si se tomó el avión o no, pero el viaje se lo mandó igual Qué bárbaro, bueno Bueno, muy fuerte, bueno, la verdad que nos deja impactado esa imagen, bueno, muy bien Listo, se terminó Era bravo el programa de hoy, era bravo, porque era el día después de... y acá estamos Y no es poco, no es poco Bueno, bajemos, ¿no? Lo generemos, no generemos más... Eh, por favor Tranquilidad Tranquilidad Estemos tranquilos Confiemos, confiemos Confiemos Positivos Bueno, me ponés la música, me agarré el... Pará, ya está Ya está con esa música Eh, tranquilidad Bueno, nos encontramos mañana Es 21.45 en la red de este envío a las 0 y a las 6 de la mañana Chao Buenas noches, hasta mañana Que descansen bien y se empoderen en el astral Porque mañana será otro día Quinta dimensional Duérmase Hace así, guay, mi vida